¿Recuerdas a Jaime de Flash, que lo conociste cuando estaba recién llegado de Estados Unidos cuando tú viniste? Sí, cuando hizo la prueba. Hizo la prueba, así es. De Beef and Forage. Ya dos años después, ya tenemos una cosecha destetada y viene la segunda cosecha en camino. Cumplió las expectativas con más de 23 crías en su primera temporada. Tiene tres años y medio y lo estamos preparando porque vamos a congelarse de Mendel. Es un besero que tenemos aquí aparte con él para que esté tranquilo que es hijo del mango. Pero ve el torito, tres años y medio, ve la musculatura que sigue presentando. Esta prueba la hacen un grupo de ganaderos en el estado de Oklahoma en marzo, es la venta. Pero en septiembre hacen otra. En Texas, uno en Oklahoma y otro en Texas. Lo que hacen es que recupilan beserros, como el tilo del vallo que está ahí chicos, durante ocho meses. Llegan 400 beserros de diferentes ranchos y les hacen evaluaciones en campo, donde hay mucha piedra, donde está parejo, en pastoreo. Y al final los terminan en corral. Fueron 400 que entraron, se graduaron 120 y fue el sexto lugar de los 120. Y fue de los más jóvenes. Tiene medios hermanos en Estados Unidos, están vendiendo muchos M, como el Cover Boy. En estos momentos, ¿qué peso tiene? No lo he pesado ahorita, pero debe de andar en 850, cerca de 900 kilos ya. Creo que las expectativas que tenemos de él, nos las está dando. Y ya vamos a empezar a comercializar más en forma el semen de él. Cuando me dices el semen, ¿cuánto le puede gustar a uno el semen de un animal de estos que va, sin lugar a dudas, a mejorar la genética que tiene uno en un rancho? ¿Cuánto te puede gustar? Mira, este lo estamos dando nosotros en 25 dólares.